¿Qué representa la identidad sexual para Edson Hurtado? ¿Qué es la identidad sexual? Me parece que es una cuestión muy personal, me parece que uno no tiene por qué ir por la calle diciendo soy gay o soy heterosexual o lo que sea, o soy lesbiana. Pero me parece que es una cuestión de vida que uno debe asumir en algún momento. ¿Qué representa para Edson Hurtado cuando te digo así? Ley de Libre Expresión Afectivo Sexual. Ley de Libre Expresión Afectivo Sexual. Me parece un paso muy importante, como el matrimonio igualitario, como en su momento fue el artículo 14 de la nueva constitución y la penalización de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Me parece que lo importante de todo este proceso de cambio que estamos viviendo es que estos temas se discuten, se hablan y lo podemos hablar en la televisión. Es Santa Cruz... No sé si para aprobarlo o no, pero lo discutimos. Es Santa Cruz una ciudad, hablemos primero de Santa Cruz, una ciudad abierta a la diversidad sexual. No sé si es una sociedad abierta, pero es una sociedad un poco más relajada que en comparación de otras en el país. ¿Bolivia en general? No. ¿Es conservadora en la discusión de la sociedad? Sí, sí, sí. Y creo que hay pasos muy importantes, pero no los necesarios. Bolívia es una sociedad conservadora. Santa Cruz quizás es un poco más distendida en eso. La paz tiene menos prejuicios también, pero los otros siete departamentos del país no. Parece que nos invade la doble moral también. Sí, en Santa Cruz también hay esa doble moral, esa forma de no querer aceptar lo que pasa en una ciudad de casi dos millones de habitantes con una población LGBT muy grande y con un montón de boliches gays y de cafés gays y de lugares de encuentro. ¿Existen boliches gays? ¿Cómo es un boli... me refiero? ¿Existen lugares donde acuden netamente personas gays? ¿O son lugares abiertos, por ejemplo, dadas las investigaciones que has hecho en este libro? Claro, es una de las cosas. Yo conozco casi todos los boliches gays del país, en realidad, ¿no? Por todos estos viajes que voy haciendo. Sí, hay boliches en donde la mayoría de las personas que van ahí tienen una orientación sexual, homosexual, y un reducido porcentaje que va a esos boliches, ¿no? Que entra a esos boliches que no tienen ningún problema con compartir con gente y que van por la buena música o por pasarla bien o por curiosear, no sé, el morbo es algo complicado. Pero hay boliches gays en todas las ciudades a donde yo he ido, hasta en Oruro. Hasta en Oruro. Sí. Interesante el dato. Yo recuerdo una vez que Ed Snortado en estos viajes de investigación que hizo, encontró una cholita travesti. Claro. Es un fenómeno muy interesante en La Paz. Sí, ahí está su historia de esta cholita travesti en La Paz, que es una mujer genial, que a mí me conquistó, tuvimos horas de charla. Está también la historia de una... todo esto, por si acaso, del libro. Lo pueden encontrar acá. Sí, lo pueden encontrar en las librerías de todo el país, pero todo lo que está en el libro es real. Nada es ficticio. Nada es ficticio. Yo he acomodado por el tema literario y todo eso, pero todo es una investigación periodística. Y encontré esta primera travesti paseña que se gradúa en la universidad, en La Unza, en La Paz. ¿Será la primera travesti graduada en el país también? Sí, exactamente. El dato lo pueden encontrar y su historia aquí en Ser Gay en Tiempos de Evo. No se olviden también que está en Otra Literatura, No Volveré a Querer, Tus Nalgas también. Así es. Y en el primer libro de Sabana, sí, Otra Decepción. Ya están agotados. Ya están agotados. Sí, los primeros ya están agotados. Bueno, con lo generoso que es la piratería en nuestro país, de seguro que están publicados por ahí. Vamos a hacer un juego de palabras así rapidísimo ya para cerrar. En lo posible, si me podés responder con una sola palabra. Política. Crecer. Comunicación. Creo que es lo más importante. Compromiso social. Una asignatura pendiente de la sociedad boliviana. Libertad afectivo sexual. Lo que necesitamos desesperadamente todos. Equidad de género. La lucha que se hace desde todos lados. VIH. Peligro. Radio. Pasión. Música. Vida. Amigos. Vida. Hecho en octavo. No sé. No sé. Difícil, ¿no? Sí, sí, sí. He dejado un poco de ser adicto al trabajo, he aprendido a equilibrar mi vida y no a trabajar 15 horas al día y sigo trabajando, soy alguien que no puede dejar de trabajar, así que sigo haciendo proyectos. Era Edson Hurtado acompañándonos en el desayunando con de este día. Hemos escuchado un poco de literatura, un poco de radio, la gente joven, lo que se dedica a hacer. Nosotros nos quedamos desayunando aquí, me voy a una pausa comercial, al regreso de continuamos con mucho más aquí en Hola Mañana, no se separen. ¿Cómo es veribida? Vamos hace de agarrar. Vamos hace de agarrar. ¿T预bait o te agarrar? Mi otra edad, ¿te agarrar? ¿T预bait? ¿T预bait o te agarrar? ¿T预bait o te agarrar? ¿T预bait como el nombre alemó? ¡Gracias!